Compra de Oro El Dorado. Analizamos todo tipo de oro por densidad, aluvión, beta y cianurado. Nuestro proceso cuenta con experiencia y reconocimiento en la región. Visítanos para atenderlo como usted se merece. Compra de Oro El Dorado, sitio confiable y amigo para procesar o vender su oro. Estamos ubicados en calle 50 Sucre, número 5156, teléfonos 314-862-3733 y 313-784-0619.